Ok, ya les estamos presentando esta vez a Alien Ramírez. Ella está recién venida de Cuba desde los puntos de los estándares de nosotros que tenemos acá tantos años. Ella tiene cuatro años de haber venido de Cuba. Y por la razón que para mí ella es un tesoro es porque ella viene graduada de una de las escuelas de La Habana donde le enseñaron cómo enseñar a bailar salsa y todos los bailes afrocubanos y de salón de Cuba. Inclusive hasta tomaste ballet también, ¿verdad? Sí. Así que ella es la compañera ahora de Alex Di Silva. Alex Di Silva como en el 84 tuve el honor de darle su primera clase de salsa estrictamente bailando unos golpes de la clave. Pero ciertamente... Yo estoy hablando de salsa tradicional cubana. De salsa tradicional cubana y la salsa actual en Cuba. Hasta ruedas de casino, nunca. Y he visto muchos programas antes de venir para acá. Hubo una competencia que todavía existe, se llama Para Bailar Casino. Y casi todas las competencias eran con las personas de La Habana. Yo digo, si hacen la misma competencia y las personas de otras partes de Cuba pueden ir a esa competencia, dejan el nombre de La Habana Pequeño. Porque hay muchos buenos bailarines en la parte occidental que llevan en la sangre lo que es la salsa. Antes de que... ¿Te tienes que ir? No. Ok. ¿Tú has oído algo de lo que hemos estado hablando, Jorge? Ya sé en inglés o en español. ¿Tienes algún comentario de lo que hemos hablado? ¿Has entendido? Porque si acabas tenías algún comentario por lo que tú has estado con Francisco Ababella, con Roberto Bodeo o algo... ¿Por qué has estado... ¿Por qué te ven esto? Ya. Ok. Si Bodeo se pone a hablar de todo el mundo que ha trabajado. No, 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 no. No, pero lo que me refiero es de que son maestros cubanos que para mí es la mejor influencia que has tenido. Porque yo cuando... Y esto y cuando... Ya, ya. O todo lo que ya estás aplicando... Lo único que hoy es que no... No tardamos a la clave, no vamos a hacer una culpa por otro cubiante. Ya. Ya, ya, ya. Existen dos claves. Y otra cosa, en Cuba, en la parte del afro, es muy amplia la cuestión de la parte del habla. Más que todo porque existen tres elementos fundamentales y los más conocidos en Cuba, pero Cuba tiene de tres países influencia africana. Y de la rumba, la clave de la rumba es esa. Pero está la... Sí, pero hay otra clave que es la que Puerto Hito Puentes utilizó en sus mambo. Exacto. Que vienen también dentro, pero no de la misma rumba, están dentro del afro, de otra tribu, de otra cultura. Es bien amplia la cuestión del baile. Si empezamos, nos ponemos a hablar... Te contestó ella, lo que querías, ¿no? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ahora vamos a hablar, pues ya que hablamos de eso ahora. Acá estamos, ya hablamos del síncope, hablamos del tiempo normal y todo eso. Ahora, respecto a la... lo que más influenció, según me cuentan a mí, una o dos generaciones antes de ti, estamos hablando de la gente que está como a 40 años, de los que salieron de Cuba en los 80's, los Marielitos, todos ellos me dicen que cuando ellos estaban en Cuba, lo que más nos influenció en el baile en La Habana, pues, era que veían el Latin Hassel, lo que acá llamaban disco de New York y que lo veían en la televisión y entonces ellos trataban de imitar eso haciendo mucha vuelta y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo fui a New York y que vi eso, yo más o menos tuve el mismo sentimiento de tus antepasados cubanos de la pasada generación, ¿no? Y yo dije, oye, eso está en el 1. Entonces yo hacía esto, mira, hacía esto. One. Y entonces cuando quería hacer el Latin Hassel o la puerta, la estaba en el 2. En el 2 del paso, 1, 2, 3. O sea, en el contratiempo empezamos la vuelta y entonces hacíamos esta. Pam, 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 pam. Y eso es lo que has amado el Latin Hassel. Ahora, si estabas bailando con una mano, entonces lo hacías. ¡Ha, vámonos un poquito! ¿Ok? Si lo hacías con una mano es lo mismo, así. Y ya entonces, dukirum, pam, 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 pam. Ok? Él en el 2. No es como ahora que... No era como hace la salsa, que la hace en el 4. Para darte una vuelta en la salsa se hacen un, two, three, and four. ¿Verdad? ok, ahí lo hacíamos en el 2, entonces lo hacíamos así ¿te fijas? ¿te fijas que es más fácil caer en el 1 de la vuelta si lo haces en el 2? fíjate bien, fíjate bien, te lo voy a hacer en el 4 y te lo voy a hacer en el... no estamos hablando del tiempo de la música, estamos hablando de los pasos en el paso 4 o en el paso 2 1, ahí ven el 2 1, 2 te fijas que es fácil que caer, ahora si te lo hacen en el 4 es un poquito más duro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te fijas, es diferente ya es diferente, un poquito más adelantado cuando es en el 2 pero para mí lo mismo no te molesta, yo sé no, no me molesta pero a lo que me refiero es que son dos estilos diferentes y eso es lo que yo noté yo dije, voy a agarrar el Latin Hassle te lo voy a... como este tape te viene a ti quiero que tú aprendas el Latin Hassle original como era, ok? te voy a hacer el paso de la mujer y me lo vas a seguir, ok? el paso original del Latin Hassle es right y después right el mismo pie dos veces, ok? entonces va right, right y después te volteas acá y el left para atrás, perfecto entonces hace un shuffle, esto así, así, ok? pero lo tiene el estilo de... porque el estilo de New York era una cosa y después vino a Los Angeles y le hicieron eso, que están haciendo eso así no, acá es bien grande, tiene que ser bien grande para que sea el estilo original de New York es right, no, right, 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 right y después un big left, left y un big shuffle, pum, grande, ok? ahora vas a ver que bonito que se ve ahí lo vas a ver en el tape después va, right, no, 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 right nomás right, right, left, right, left, pum ¿te fijas? ¿te fijas la gran diferencia? no estás haciendo mucho wiggle porque tienes un... el tiempo original del Latin Hassle era one, two, three and four, five, six, ok? ahí te lo voy a dar en one, two, three and four, five y entonces yo lo metí en salsa y todo el mundo me odiaba y ahora todo el mundo lo quiere hacer one one, two, three, four, five, six and one ¿te fijas? ¿te fijas qué bonito? pero es un sentimiento de lo como estábamos hablando de la improvisación del síncope ¿qué es lo que le estoy haciendo a la salsa cuando hago eso? si aquí está haciendo un síncope, más síncope no estoy sincopeando, es lo que estoy haciendo one right, left, right, left, right, left, right, right ¿verdad? con el disco, pero ni ellos mismos sabían lo que estaban haciendo hasta que yo llegué y yo empecé a revolverlo, este baile, con la salsa y les dije lo puedes hacer en salsa y lo puedes hacer en disco, en las dos cosas porque los dos están en el uno pero como en New York están con la cabeza que siempre quieren bailar en contra tiempo en el dos, no les hacía sentido, no les caía y a una vez que uno empecé a hacer y que lo vieron que trabajó ahora ya todo el mundo lo hace pero acuérdate, porque yo quiero que tú enseñes este paso para que tú tengas la cultura original de New York acuérdate, mira, es un paso como de tango, mira, va right, left, right, left, right, left, right, left, right así va, este es el paso original del Latin Aso mucho de tango, ok, una vez más acuérdate de hacer un pie para atrás, para enfrente shuffle y de vuelta acá, ¿ves? ok, lo vamos a hacer de allá para que se quede bien grabado, ok va, right, right, left, right, left, right sorry ¿te fijas? no, 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 no hay problema le pegué el pie ok, ok, ahora lo vamos a hacer de este lado, ok porque quiero que le quede allá bien, ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1 ¿te fijas? ok ahora lo vamos a hacer una vez más de frente y otra vez del otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1 ¿te fijas? ahora dime tú, ¿cuándo en tu vida bailando Aso? ¿algunas te han dado ese sentimiento? porque está el original el sentimiento y se perdió, se perdió y así como yo peleo por la cultura de ustedes en Cuba ahora estoy peleando por la cultura de esos chamacos de New York que yo los descubrí criando esto ahora lo vamos a hacer de lado, ok a través de este lado ahora a causa de esa energía fue que empezaron a inventar las subidas para arriba ¿ves? te voy a dar una idea de cómo lo hicieron ¿te fijas que fácil qué? porque el paso trae la energía entonces yo no tengo que tener fuerza puro hueso pero el paso me da la energía y eso me da una cosa tremenda entonces que inclusive tú ya viste todos mis videos tapes de todos los lives y todo eso pero eso es lo que quería pasarte a ti y a Alex y Silva que tengan lo original de New York ok y les voy a otro videotape de todo lo original y todo eso que se me quedó pero se los voy a dar después gracias entonces una vez más ok, agua tu curum pa pa 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 la energía ¡pum! ¿ves? no hay nada no hay que tener nada de fuerza ni tú ni nada ahora la otra cosa es ¿cómo vas a hacer para que la mujer te dé la vuelta alrededor del cuello al estilo original? ok ahora tú viste el estilo original de La Habana, Cuba yo te di un videotape donde la mujer va alrededor de ella y que ahora todo el mundo lo está haciendo acá y dicen ¡oh! de que es algo nuevo tú tienes un videotape donde lo estabas haciendo en Cuba en 1940 ok ahora te voy a dar una idea de cómo es que que puedes enseñar Lipsa el estilo original de La Habana, Cuba tiran a la mujer para acá la traen de vuelta entonces cuando ella da la vuelta acá así aquí pone el hombro acá para empujar para arriba y patea esta pierna para llegar una patada así ¿ves? y antes ya va natural ¿ves? no tiene que hacer ningún esfuerzo ok vamos a tratar en cámara lenta vas a dos vueltas vas a poner la mano ahí vas a poner la mano acá no, dos vueltas una más una más ah, perdón ok una dos pum ¿te fijas? esa es la idea y entonces cualquier lift que tú quieras hacer lo está bailando no está lo vamos a bailar ok todo fue un baile para arriba y para abajo una vez más y ya después te dejo en paz una gran diferencia eso es lo que yo les quería enseñar a ustedes porque ese es el ¿ah? un tenso en otro para que pueda otra ok 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 eso es la herencia que yo te quería traer de New York ahora cuando tú veas los videotapes de mi hija y yo ahora vas a ver exactamente que eso tienes mucho TTI 10 rutinas ¿verdad? eso lo hacemos constantemente para todo por eso es que nosotros cuando hacíamos un lift nunca se veía como acá y después bailar no era parte del baile empezaba bailando y terminaba bailando ok ok gracias por todo ok ahora después vamos a hablar de otras cosas pero tienes algo más tú que viste en mi video oh ya ya Jorge vamos a cambiar un poquito rapidito sobre el 1,2,3, 1,2,3 ¿verdad? 1,2,3, 1,2,3 ya tu puedes hacer 1,2,3 1,2,3 1,2,3 lo hacen más rápido exacto es como y eso es lo que es la samba también también papapa papa papapa 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 papapapapata pata tatatata tatatata tatatatata tatatata tatatatayáng ok quiero que solo le toquen un poquito el ritmo del mambo eso es lo que te ves ahí ¿eso es el mambo? Y que es la diferencia entre ese entonces y la huaracha y el son. Tócalo un poquito, tócalo un poquito para que leemos la diferencia a la gente. Pero que ella me diga, aquí está bien. No quiero salir de la cama. No quiero salir de la cama. Ok, tú dile. El compañero está bien. Ese es bambo. Ok, ahora le son, 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 son. No tenemos los instrumentos, no tenemos la música. ¿Y la tumbadora es la misma? Es la misma. Ah, el son como tal no lleva mucha tumbadora. ¿Y la huaracha? El tradicionante adicional. Ya el son de ahora, que es el que lleva más tumbadora, es lo que se llama salsa porque es una mezcla. Ajá. ¿Y la huaracha y eso no hay diferencia? Es el mismo ritmo. Es el, casi, casi... El jugador es que le está metiendo timba y todo eso, que es un poquito diferente, perdón. O, otra cosa. O, otra cosa. Otra cosa que le iba a preguntar a ella. Esto es que es bueno que me acordé. El guaguancó. Ajá. El guaguancó lo bailan como salsa acá. Y yo, y, 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 y yo cuando están bailando parejas de Cuba, también lo bailan como salsa. Es, es incorrecto eso, aun cuando lo están bailando en pareja. El guaguancó no se baila así. No se baila. Es, es, es un juego, es un juego entre tú y yo, entre la pareja, del hombre y la mujer, y es suelto. Entonces, ¿cuál sería el paso básico de guaguancó que tú le quisieras dejar a la gente? Viendo para allá, viendo para allá. Ok. Muy importante. Esta posición erecta no juega ningún papel importante en lo que es rumba. Lo que, todo lo que tenga rumba es para... No, 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 yo digo que quiero que la cámara te vea. O que veas para la cámara. No, no, no me han entendido. Lo que estoy diciendo es que el paso básico, mucha gente lo baila aquí y están erectos. Ajá. Eso significa salsa, eso significa son. Uno de los pasos básicos del son es al lado, ca, ca. Y si metes un poquito de pivot, de figuration, o en los pies, te vas a mirar así, y si sigues erecto, es salsa. Lo que es guaguancó siempre, todo lo que tenga que ver con afro, afro-cuban rumba, tienes que ir para abajo. Tu centro se fue para abajo. Eso entonces ya viene siendo guaguancó, por eso tú estás aquí, no es guaguancó. Ahora hazlo, hazlo el mismo paso de perfil para que te vea. Nunca, nunca erecto. Pa' abajo. Abajo. Jse lejos. Acerca. y el hombre tiene que es un juego erótico entre el hombre y la mujer haciendo diferentes tipos básicos de pasos básicos y de seducción pero no esto es esto surgió en Cuba en el danzón el baile el baile este acá fue influenciado por el extranjero básicamente por España, por los bailes de salón generalmente y cuando surgió en Cuba así que la salsa de hoy en realidad viene influenciado por los bailes de salón europeos exacto, más el son es una mezcla porque el paso básico de salsa no importa que tipo de salsa sea la colombiana la de Boron, la cubana la de LA ahora di lo que vas a enseñarle ok no importa que tipo de estilo de salsa sea el paso básico siempre va a ser el paso básico de son y de bailes populares cubanos por ejemplo el paso básico en Cuba es de son 1, 2, 3, 5, 6, 7 o al lado todo esto es son todo eso es son no importa incluso todo lo cuando el estilo que le da a la gente de Boron que van alrededor como un traveling que ellos hacen ok, como esto entonces tan eso que viene siendo como un bass este es un elemento de la danza uno de los bailes de Cuba que fue donde se empleó primeramente esta posición cerrada el baile de salón el baile de salón se llama la danza ahora vamos a lo otro lado y lo puede estallar y el otro lado eso es de salón exactamente y ahí fue donde vino todo esto pero originalmente era parte del son de los sones del danzón del de la danza del son del danzón todo eso de la contradanza eran esos elementos de salón todo tiene que ver es una mezcla pero todo tiene que ver no las enseñan en Cuba todavía si, si, como no porque eso lo haga la gente acá y me dicen ¿por qué me estás agarrando tan tallada? porque quiero un paso chiquito bonito no quiero un paso exactamente grande quiero un paso bonito clásico este por ejemplo otro tipo en la salsa cubana se usa mucho esto pa bag bag y es el paso básico también de Colombia la salsa de Colombia siempre tiene un picado en el medio que ellos hacen sincopa todo lo que ellos hacen es sincopa one two pa 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 one two pa 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 one two pa 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 sincopa en el medio que viene siendo un cha 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 la sincopa del cha 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 tú sabes un baile cubano que se llama pachanga pachanga si salió en 1960 fue un gran hit por Carlos Valentino y la sonora matancera y todavía la tocan alguna banda la pachanga y era no me acuerdo exactamente estaba bien chamaquito cuando salió pero era algo así era era así era como el cha 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 que hacen pero lo brincaban lo brincaban pero sabes que la pachanga como tal la pachanga como tal es el nombre como de fiesta ya tremenda pachanga tremenda fiesta no no yo sé el paso ese que estás haciendo es uno de los zonas tradicionales de Cuba que se llama la caringa que se baila pa 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 con un pañuelo y ca 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 y el zapateo que es un poquito más zapateado como zamba pero zapateado pero tú sabes que ese baile se quedó estancado en Cali en Colombia y ahora la gente de Cali Colombia están usando la pachanga exactamente y diciéndole que ellos están haciendo un baile que es la salsa de Colombia cuando en realidad es la pachanga es una mezcla o el chachachá rápido ellos mezclan lo que es zamba lo que es chachachá lo que es mambo tradicional cubano lo que es la pachanga mucha cumbia de ellos el guaguancó de nosotros la rumba de nosotros todo eso lo mezclan lo que ellos son inteligentes siempre tienen el medio sincopado y lo que ellos dicen repicado que es una síncopa y por eso están todo el tiempo en movimiento mucha risa mucha expresión y eso es bien energético que a la gente le llama mucho la atención ahora quiero que hagamos ese paso cíncope que tú estabas haciendo esto va a ser lo último el paso cíncope que estabas haciendo pero quiero que lo hagamos con esta música ok y que tú haz la parte del hombre otra vez Colombia cuál no, no el tuyo el básico para enseñar a los estudiantes principiantes ok cuando tú empiezas a hacer el síncope ¿en qué parte del tambor lo empiezas? en la segunda parte ok ok trata de hacerlo en cámara lenta una vez y después lo haces a velocidad normal el tambor hace el tambor tiene dos toques en un tiempo de ocho en un tiempo de ocho el tambor hace esa repetición constante dos veces serían cuatro tiempos si los unes son ocho son el primer tiempo yo pienso que también si te llevas de bajo el tambor a veces bailas en senco nosotros no nos enseñan mucho seguir el tambor porque es viperino recuerda más la clave pero si tú bailas en el tambor terminas haciendo lo mismo la misma historia por supuesto yo sé pero como es más fácil para mí el tambor la gente detrás del toque del tambor porque entonces que el toque del tambor lo sienten la clave toma tiempo para que la gente lo siente como dicen en cuba tienes que nacer con la clave si no nunca lo vas a sentir lo que tengo que hacer es primero ayudarles a que entiendan el contratiempo o el 5p desde el punto de la tumbadora y sin querer y esto es lo que pasa ya una vez que ellos aprenden a hacer el 5p en la tumbadora básicamente están haciendo la clave y agarran la clave así que es una forma de llevarlos a la clave para mí en esta parte cuando sube el andan 1 la clave y el tambor están uniditas son como hermanitas gemelas sobre la parte de la 5p viene la segunda parte de la clave la clave hace ca, ca, pa, pa, pa en esa parte de los 3 toques finales es donde va a entrar la 5p pa, pa, pa pa, pa, pa exacto en esa parte de los últimos 3 toques que viene la 5p ok entonces los primeros 3 pa, pa, pa básico básico pa, pa, pa para, ca, ca viene el silencio el silencio lo usas pero es un golpe también es un golpe que estás usando con los pies entonces viene haciendo pa, pa, pa 5p tan, tan exacto eso es lo que tiene que decir exactamente pa, pa, pa 5p tan, tan eso ok ok entonces ya vieron lo oyeron todo de una profesional ok Alien Ramirez gracias ok y oh se me olvidó mencionar algo porque tenemos que estar muy agradecidos al hecho de que su compañero de baile que fue gracias a Dios tuve el privilegio de darle su primer clase como alumno Alexis Silva y ahora lo pueden ver ustedes generalmente todos los miércoles en el programa él es el coreógrafo de la salsa y ella es su compañera y a veces también tango y ella es su compañera también así que hay que darle gracias a él porque si él no ha sido tan amable de prestarnos a su compañera no estamos en nada acá porque ella tiene este conocimiento Alex es precioso buena gente dulce y todo pero él no tiene la biblioteca que ella nos traía de los orígenes de los pasos y todo de Cuba y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan ok algún día vamos a volver a hacerlo en inglés le vamos a dar tiempo a que practique su inglés con calma tiene cuatro años acá y siempre está en la salsa está en español es duro para allá meter pero gracias ok muchas gracias ok ok ok